Ay, cambia de canal, Roque, a ver lo que hay por ahí. Cambio de canal, Adela. Eso no. Quita eso. ¿Eso qué es? First date. Menuda tontería de programa, fíjate. Fíjate esa pareja. El chico le está diciendo a la chica que con solo mirarse a los ojos ya saben lo que piensa el otro y se acaban de conocer. Bueno, pero eso pasa. Hay parejas que solo con mirarse a los ojos saben perfectamente lo que piensa el otro. ¿Quiénes? Tú y yo, por ejemplo, nosotros nos miramos a los ojos y sabemos perfectamente lo que pensamos. ¿A que sí? No. ¿Seguro? Bueno, un poco a veces sí. ¡Vamos a jugar a eso! Vamos a jugar a ver lo que piense el otro, ¿vale? Empiezo yo. Venga. Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que le das gracias a la vida por haberme encontrado en tu camino. No. ¿Seguro? Bueno, si eso era exactamente lo que estaba pensando. Venga, ahora yo, ahora yo. Pero mírame a los ojos. Ya sabes, ¿no? Lo que estoy pensando. Sí. Pues venga, ve. ¿Dónde? ¿A dónde estoy pensando? Sí. ¿Pero has ido? Sí. ¿Tan rápido? Ya ves. Bueno, seguimos jugando y ahora me toca a mí a ver si adivinas lo que estoy pensando. Pero serás marrano. Pero si no estaba pensando todavía nada. Pues empiezo a pensar ya. Pero si ahora sí que estaba pensando. Ya sé lo que estabas pensando. Que estoy loca perdida. Sí. ¿Lo ves? Es que estamos hechos el uno para el otro. Estamos muy compenetrados. ¿De qué te ríes? De lo que estás pensando. Pues a mí no me hace ninguna gracia lo que estoy pensando. A mí, a mí. De hecho, me enfada hasta un poquito. ¿A mí, a mí? Pero también me gusta. A mí un poquito también. Bueno, no es gracioso, ¿no? Venga, vamos a ver el orejón. A ver si sabemos lo que están pensando estos esgarramantas. ¡Ja, ja, 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 ja!